Cristo Jesús, ¿verdad? Que todos lo alabaron y todos lo glorificaron, le alzaron las palmas en cuestión de victoria. Amén. Gloria a Dios. ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva la esperanza, viva la esperanza, viva la esperanza, viva el amor! Saludarín, porque él está contigo Saludarín, porque conmigo está Saludarín, saludarín, saludarín Por el daré con sal de la fe ¡Felicidades! 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 ¡ No hay Dios que haga maravillas, como las que haces tú. No hay Dios que haga maravillas, como las que haces tú. No con espada, ni con ingresos, al conquistar tu Espíritu. No con espada, ni con ingresos, al conquistar tu Espíritu. Y es donde se moverán, y es donde se moverán. Y es donde se moverán, al conquistar tu Espíritu. Veo mucha unión sincera, mucha unión en Dios. Personas que no pensábamos que íbamos a estar aquí, aquí estamos. Y eso es lo que hace Dios. ¿Y qué fue uno de los últimos deseos de nuestro Señor Jesucristo? Que se amen el uno al otro, así como nos he llamado yo. Estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Si usted está aquí, usted está haciendo su parte por cumplir la voluntad de Dios. Entonces, yo cuando siempre comparto la palabra de Dios, digo, si queremos que nuestros seres queridos, hermanos, primos, hijos, se conviertan, vengan a los pies de Cristo Jesús. Tenemos que primero convertirnos en nosotros, venir a los pies de Cristo Jesús nosotros, para con nuestro ejemplo vivo, traer ellos hacia el amor de Dios. Y ahorita ya, Dios me ha revelado que nosotros somos ese ejemplo vivo de Dios, ese ejemplo vivo de Cristo Jesús. Entonces, ahorita vamos a orar por nuestros seres queridos, los que están alejados del camino de Dios. Todos los que estamos aquí, vamos a pedir por nuestros familiares que están heridos, heridos del corazón, heridos del alma, heridos físicamente, también heridos de la mente. Porque a veces es más fácil juzgar o criticar que él está joven y que no le echa ganas, o que él está joven y que no quiere. Pero un corazón herido, no es tan fácil de superarlo, de hacerlo con un lado, mucho menos de sanarlo. Pero Cristo Jesús sí puede sanar este corazón herido. Entonces, en esta cuaresma, todos de aquí nos hemos llenado de Cristo Jesús. Todos de aquí nos hemos llenado de Cristo Jesús. Y ahora sí, ya llenos de Cristo Jesús, podemos compartir el poder de Dios a nuestros seres queridos. Entonces, ahorita vaya trayendo en mente a quien usted piensa de su familia que necesita de Dios, que necesita la sangre de Cristo Jesús. Y voy a leer lo que nos dice aquí, el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 27. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 27, nos dice así. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y sólo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Es bien bonito aquí, nos dice que sólo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. A lo mejor nuestros hermanos, nuestros hijos, por las personas que tenemos en mente ahorita, anda buscando la dicha y la felicidad en el hogar equivocado, pero no vamos a culparlos, vamos a amarlos. Y vamos a decirle a Dios que envíe su Espíritu Santo a nuestros seres queridos, para que toque, para que sienta el amor de Dios, para que sienta el fuego del Espíritu Santo. Ahorita aquí sentado, Dios me compartió una lectura, la voy a compartir con todos, me la compartió para ustedes, dijo que la compartiera. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 42 al 46. Lucas 22, 42 al 46. Miren lo que Dios nos dice en su palabra. Este es Cristo Jesús hablando. Padre, si quieres, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para animarlo. Entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo. Después de orar, se levantó y fue hacia donde estaban los discípulos, pero los halló dormidos, abatidos por la tristeza. Les dijo, ustedes duermen, levántense y oren, para que no caigan en tentación. Palabra de Dios. Entonces, miren, lo voy a leer otra vez, versículo por versículo, y vamos a explicarlo un poquito más. Yo cuando estaba sentado, que empezaba a ir a grupos de oración o diferentes partes, yo nunca entendí la primera vez, y hasta ahorita todavía no entiendo la primera vez. Padre, si quieres, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahorita nos confirmaba a Dios a través del hermano Regino, que todo tiene por qué. Yo también cuando comparto la palabra de Dios, todo tiene por qué y para qué. Ya sabemos qué hace nuestro ser querido, si está en el alcohol o en las drogas, o está lastimado o está herido. Ahora hay que pedirle a Dios que nos dé el por qué y para qué. El versículo 23. Entonces, se le apareció un ángel del cielo para animarlo. Ahorita, en sus propias palabras, pídele a Dios que le envíe un ángel del cielo para animar a su ser querido. Cualquiera que sea su ser querido, pídele a Dios que le envíe un ángel o más muchos ángeles del cielo para animarlo. Para animarlo. Así como ahorita dijo nuestro hermano Regino, que en la cárcel fue a misa. Cinco veces le habían dicho y le habían dicho que no. El ángel del cielo lo animó a ir. El ángel del cielo lo animó a ir. ¿Por qué? Porque su papá, mamá, estaban orando por él. Entró en agonía y estaba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo. Nuestros hermanos están por ahí sufriendo, hijos, en agonía. También están usando gotas de sangre. Les duele vivir ahorita. No todas las heridas son visibles. No todas las heridas son visibles. Uno puede ser fácil mirar a alguien y decir, míralo, está mejor que yo. Pero no todas las heridas son visibles. Entonces, ahorita es el momento de amar. Y no juzgar o criticar. Y no decir, olvídate de él. Porque las cosas, las personas a las que el mundo desprecia, Dios hace grandezas con ellos, en ellos y a través de ellos. Entonces, hay que traer para atrás a nuestro ser querido. El que más lastimado está, hay que traerlo para atrás. Nuestro ser querido que se siente la ovejita negra de la familia, hay que traerla para atrás. Porque nosotros sabemos que no es la ovejita negra de nuestra familia. Porque es del rebaño de Cristo Jesús. Y en el rebaño de Cristo Jesús, no hay ovejitas negras. Hay ovejitas que han sido lastimadas, que han sido heridas, golpeadas, que han sido hechas por un lado, que han sido criticadas y juzgadas. Pero no hay ovejitas negras. Son ovejitas de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús viene por su ovejita herida, la toma en sus brazos, sana sus heridas y la revuelve a su rebaño. Entonces, mire, después de orar, se levantó y fue hacia donde estaban los discípulos, pero los halló dormidos, abatidos por la tristeza. A lo mejor así tenemos que ser querido, dormidos y abatidos por la tristeza. Eso no quiere decir que son malos, eso no quiere decir que están heridos y abatidos por la tristeza. Les dijo, ustedes duermen, levántense y oren para que no caigan en tentación. Ahorita no vamos a hacer todo lo que es aquí la palabra de Dios. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Nos vamos a poner todos de pie ahorita, por favor, hay que ponernos de pie. Y hay que orar por nuestros seres queridos para que no vuelvan a caer en tentación. Y hay que orar por nosotros mismos que no vuelvan a caer en tentación. Y hay que orar por sanación. Que Dios les dé ese don de reconocer, como dijo nuestro hermano, estamos hechos a su imagen y semejanza. Que ya no se sientan avergonzados de ser quien son. Que ya no se sientan avergonzados de los errores o de los pecados que hayan cometido. Pero que se sientan orgullosos de ser hijos de Dios. Envíeles a ustedes. Ese te amo. Ese te quiero. A través de esos ángeles de Dios. Dígale a Dios que le envío un ángel llevándole su amor. Dígale a Dios que le envío un ángel pidiéndoles perdón. Si alguna vez usted lo criticó, lo juzgó. O si usted alguna vez pensó que él ya no tenía esperanza o que él no tenía cura o que él no tenía futuro. Pídale a Dios que le envíe ese don del perdón. Todos aquí somos hermanos de Cristo. Todos aquí somos familia, amigos, hermanos. Estamos unidos en un solo Espíritu. En el Espíritu de Dios. Todos juntos levanten su mano derecha y pídale sanación por ese ser querido. Pídale a Cristo Jesús en sus propias palabras pídale a Cristo Jesús que su sangre bendita corra por su corazón, por sus venas, por todo su ser, de su ser querido. Pídale con fe, pídale con fe que la sangre de Cristo Jesús corra por las venas, por su corazón, por todo el ser, de su ser querido. Sangre que ama, sangre que sana, sangre que libera, sangre que perdona, sangre que no sabe odiar y sangre que no sabe guardar el cor. Pídale que sea sanado primero de las heridas del alma. Pídale primero que sea sanado por las heridas del alma, de las heridas del alma. Que sea sanado de las heridas del corazón. Que sea sanado de las heridas de la mente. Que sea sanado de las heridas físicas. Y pídale a Cristo Jesús que su ser querido sea sanado de esas heridas que Él ni siquiera recuerda pero que sí lo siguen lastimando y sí lo siguen dañando. Si usted tiene un familiar con daños físicos ahorita cualquier golpe de golpes o accidentes pídale a Cristo Jesús que con sangre ahorita le acomode todo en su lugar. Le acomode todos los tendones, los huesos, la sangre, todo el vertebral que se lo acomode todo. el cuello, las caderas, las piernas, el nervio asiático, las rodillas, pídale más vida en las rodillas. ¿Usted que le duelen las rodillas aquí? Pídale a Cristo Jesús con sangre que le vuelva a rejuvenecer sus rodillas. Pídale más fuerzas de sus rodillas. ¿Usted que está aquí? Pídale fuerzas de sus rodillas. Levante las manos, las dos manos hacia el cielo si le duelen las rodillas. Levante las dos manos en el cielo y pídale a Dios nuevas fuerzas de sus rodillas. Pídale con creer nuevas fuerzas de sus rodillas. No le dé vergüenza si la miran o lo miran. Levante las dos manos, levante las dos manos y Dios le da fuerzas. Pídale a Cristo Jesús que le dé más fuerzas en sus rodillas, en sus codos, en sus hombros, en la espalda, en el cuello, en su mente. Que le dé más fuerzas en su mente. Que le dé más ganas de vivir. Si usted o alguien que está aquí o alguien que conoce sienta que no tiene muchas ganas de vivir, pídale a Cristo Jesús que con su sangre le dé más ganas de vivir. Que tenga nuevas ilusiones. Que usted y su familia, su ser querido, tenga nuevas ilusiones, nuevas ganas de vivir, nuevos deseos. Una ansión nueva de amor. Que Cristo Jesús nos vaya con una nueva unción de amor. En este momento todos los que estamos aquí y nuestros seres queridos pidan, pidamos por nosotros y por ellos una unción nueva de amor de Cristo Jesús. Una unción nueva de amor por Cristo Jesús. Todos aquí en recibir el amor de Dios. Recibir el amor de Dios. Si usted batalla para dejarse amar, pídele al Cristo Jesús que le dé el don del amor. En este momento usted que está aquí, pídele al Cristo Jesús que le dé el don del amor para que usted permita que lo amen, para que usted permita que la amen. Porque a veces hay muchas personas que le quieren dar amor y usted mismo no se deja amar. Así están nuestros seres queridos que no están aquí. Pídales a Dios que les envíe el don del amor. Pídale al Cristo Jesús que le dé el Espíritu Santo y el don del amor para nuestros seres queridos para que permita ser amados, para que se dejan amar por Dios y para que le den amor por usted. Está aquí. En sus propias palabras pídele a Dios lo que usted siente ahorita. Lo que usted está sintiendo ahorita pídele a Dios, pídele a Dios. Pídele a Dios con fe, pídele a Dios con fe. Lo que usted está sintiendo ahorita que necesita a usted o usted querido, pídele a Dios con fe. Lo que usted está sintiendo ahorita que usted o su ser querido necesita pídalo con fe pídalo con fe cierra los ojos todos cierra los ojos para que nadie se distraiga cierra los ojos para que nadie se distraiga y mira a Cristo Jesús como él quiera aparecérselo a usted usted mírelo mírelo a Cristo Jesús mírelo a Cristo Jesús y dígale Cristo Jesús te invito a mi vida te invito a la vida de mi ser querido que usted tenga en mente que fuma su nación liberación de los vicios de las drogas de las adicciones dígale que lo mira a usted, que lo mira a él, a ella como está dígale mírelo Señor Jesús como estamos quítanos lo que no necesitamos y danos lo que si necesitamos dígale a Cristo Jesús quítanos lo que no necesitamos y danos lo que si necesitamos que no necesitamos vay por trabajo del modo eterno que no necesitamos dígale beda el espucено del día del mundo que no necesitamos nación de las horas que no necesitamos un hotel y del espíritu de Dios Es aquí para la libertad, es aquí para ti, eres mi ser y estás aquí. Vuelve en mí, vuelve en mí. Acabí en mi corazón, en la vida de tu amor. Vuelve en mí, vuelve en mí, vuelve en mí. Acabí en mi corazón, en la vida de tu amor. Vuelve en mí, vuelve en mí. En estos momentos invito a mi tío Andrés, a mi mamá, a mi tía Petra, a mi tía María. Si por favor pasen aquí enfrente. Aquí, ¿me tía María? Le invito a todos los que estamos aquí, parados, que con el amor de Dios, pasemos y les damos un abrazo a ellos. Porque a veces uno se olvida de respetar a nuestros seres queridos, un poco más. Nuestra hermana, véngase, tú también. Una silla, le tienen una silla. No, sí. Todos los que son más de la generación de mi mamá, mis tíos, que puedan pasar acá enfrente, por favor. Socorro, socorro, ¿qué más? De esta generación, más o menos. Mi tía, marica. Tía, véngase. Mi tío Benny, el bebé de la generación. Mi tío Benny. Los quinceañeros. Hay que pedirle a Dios por ellos y a darles gracias a Dios por ellos. Tía Estranza. Muchos de aquí estamos aquí, gracias a Dios, que son nuestros papás, nuestra mamá, tíos, tías. Ellos no crecieron solos, crecieron con hermanos y hermanas. Ahorita ya es más difícil para algunos de nuestros hijos que crecen solos, hermanos o hermanas. A veces a mí me critican porque tengo muchos hijos. Siete hijos, ¿qué cómo le hago? Pero no saben cuánta fuerza Dios me da a través de mis hijos. Y no saben cuántas veces yo he escuchado a otros niños decirles a mis hijos que tú tienes suerte porque tienes hermanos y hermanas. Mientras los papás me critican porque yo tengo hijos, sus hijos le están diciendo a los míos que tú tienes suerte porque tienes hermanos y hermanas que yo no tengo. Entonces, las palabras que Dios le ponga, o el amor que Dios le ponga, denle un abrazo de amor aquí a nuestros seres queridos que estén aquí. Y díganle gracias. Lo que Dios le ponga en su corazón, si es su papá, su mamá, su tío, su tía, amiga, hermana. Venga, díganle algún gesto de amor de Dios. Pásenle con confianza, pásenle. Y ellos van siendo perfectos y no fueron perfectos. Pero aún así, aquí estamos todos, gracias a Dios. Porque Dios sí es perfecto y Dios sí es amor. Las palabras que Dios le ponga, no le dé vergüenza y díganle. Si nunca le ha dicho, lo amo, te amo. O si Dios le trae algún recuerdo, díganle. Todos necesitamos un abrazo de amor, un gesto de amor de Dios. Si a lo mejor hay alguien aquí que a usted no le cae muy bien, pídale perdón. Pídale perdón. No se fije en los errores que estas personas han conocido, han cometido. Fíjense en lo bueno que estas personas han hecho. Fíjense en lo bueno que Dios ha hecho a través de estas personas que están aquí. ¿Cuántas veces recibimos las ganas de vivir a través de estas personas que están aquí enfrente paradas? ¿Cuántas veces recibimos palabras de ánimo a través de estas palabras, a través de estas personas que están aquí paradas? ¿Cuántas veces hemos recibido consuelo a través de estas personas que están aquí paradas? Y mire, hay algo que no va a traer de muchas fuerzas para pararse. Hay que pedirle a Dios por ellos. Y que la fuerza de Dios siga a vivir en ellos. La fuerza en el corazón. Díganle le agradezco por toda su ayuda. Le agradezco por toda su ayuda. Le agradezco por todo su apoyo. Perdón, si antes no supe valorarlo. Perdón, si antes no supe valorarla. Gracias, tía. Gracias, tío. Gracias, tía. Gracias, mamá. Gracias por ayudar a mis hijos cuando yo no estaba allí para llorarlos. Gracias por ayudarme a mí cuando mi papá o mi mamá no estaban. Gracias por escucharme cuando necesitaba llorar. Lo que Dios le ponga en sus palabras. Si alguien de aquí se parece a su mamá o a su papá y quiere abrazarlo. Pase Cristo. Al que Dios le ponga a abrazarlo, abrácelo en el amor de Dios. En el amor de Cristo Jesús. Así como Cristo Jesús sacó a Lázaro de la tumba y le dijo, yo te lo ordeno, sal de allí. Así mismo a muchos de nosotros y de nuestros seres queridos. Cristo Jesús nos ha sacado y nos está sacando de la tumba. Y nos ha dicho, yo te lo ordeno, sal de allí. Y Dios es amor, hermanos, Dios es amor. Dios no estamos, aquí estamos unidos todos en el amor de Dios. Todos aquí estamos, unidos en el amor de Dios. Gracias. 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 Gracias por ver el video.